El rancho del Vizcaíno y todita su comarca Las guaridas preferidas del temible Pelabajas Al que le pone a su mano siempre dejaba su marca Reymundo Burgo su nombre, todo mundo le temía Sería por su mala fama que todos le conocían Perseguido por la ley Pelabajas le decía Muy temprano comenzó su carrera deliciosa Se llevó una linda dama y así comenzó la cosa Pato del que vive en región se encuentra lista una cosa Pato del que vive en región se encuentra lista una cosa ¡Suscríbete al canal!